Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria, ni un cuchillo, ni un rifle para nadie. La tierra es para todos como el aire, cogería las guerras de la punta y no dejaría una, ni una en el paisaje y abriría tierra para todos como si fuera aire. Me gustaría tener manos enormes, violentas y salvajes, para arrancar fronteras una a una y dejar de frontera solo el aire. Que nadie tenga tierra como se tiene traje, que todos tengan tierra como tienen aire. Que nadie tenga tierra como se tiene traje, que todos tengan tierra como tienen aire. De cada hueso, de cada mujer herida, sale un cuchillo ardiendo, cortando brazos malos. Y sobre los brazos muslos, cabezas desprendidas, va creciendo el oleaje de paz, de buena paz. Paz comprada con negras monedas de dolor, compañeros, paz, hermanos, paz buena. Fresca y omnisciente como el aire, o una nube de estrellas aventados por un ángel de fuego. Y es que el aire no es de nadie, 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 el aire no es de nadie. Que todos tienen su parcela de aire. Que nadie tenga tierra como se tiene traje. Que todos tengan tierra como tienen aire. Que nadie tenga tierra como se tiene traje. Que todos tengan tierra como tienen aire. Hoy les cuento que tenemos a dos presentadores nuevos. Así que yo me desaparezco de este set y los dejo con ellos.